Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Vamos ahora al estudio de la Biblia Ubique por favor las Sagradas Escrituras y ábrala En Lucas capítulo 16 Porque vamos a terminar lo que empezamos el día viernes Que es la lección del rico y Lázaro Que si existe el cielo Mire lo que viene a continuación Que si existe el infierno Mire lo que viene a continuación Oiga, deténgase Regálenos unos minutos de su valioso tiempo Porque vamos a hacer una explicación bien completa Versículo a versículo De lo que habló Jesús sobre el cielo y sobre el infierno Terminaremos con el versículo 31 de Lucas 16 Pasaremos al capítulo 17 Versículo 1 al 10 Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra del Señor Amén Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana en la primera enseñanza de este matutino En la voz de nuestro hermano Juan Rafael Luque De los pastores y hermanos que nos acompañan En el nombre de Jesús, amén y amén Amén, bendito sea el Señor Bueno, aquí vamos a continuar con lo que quedamos el día viernes Acerca de el rico y el Lázaro Sí, Señor, el pobre y el rico El pobre y el rico Dice que Lázaro era un mendigo Pero tenía Dios Era una persona pobre Materialmente hablando Pero era rico por la gracia del Señor Y aquí vemos que Que la medida es igual para todo En el sentido que la muerte no respeta ni a pobre Ni a rico Y eso es importante en estos días Cuando la gente piensa Que puede comprar la salvación Hay personas que piensa y dicen Bueno, yo pago Pago para que me hagan no sé cuántos responsos No sé cuántas misas Y seguro que yo salgo de ahí Pero eso es falso Porque aquí dice Que el pobre murió Lázaro murió Murió Lázaro Como cualquier ser humano No se murió porque era pobre Le llegó el tiempo de morirse Pero dice la Biblia Hermano querido Aquí dice El verso 22 dice Aconteció que murió el mendigo El pobre murió Le llegó el tiempo Que Lázaro Tuvo que irse Ahora dice aquí Y fue llevado Fíjese una cosa importante Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham ¿Qué podemos nosotros observar ahí? Que Cuando Lázaro murió Hubieron Seres celestiales Que vinieron Y recogieron el alma De Lázaro Ya no estaba llagoso Ya no era un mendigo Imagínese usted Tremendo corteo Que se lo llevó Los ángeles Se lo llevaron Al seno de Abraham Al cielo ¿Por qué? Sencillamente Porque Lázaro Él Confiaba En el Señor Aunque pobre Aunque no tenía Lo que tenían Los ricos Pero él tenía A Jesucristo En el corazón Y eso Es algo Que le da valor Al ser humano Un hombre rico O pobre Sin Cristo Pues no vale nada No vale nada ¿Por qué? Porque Es una persona más En el montón Pero Lázaro Aunque era pobre Era un mendigo No tenía riquezas Pero tenía Cristo Que es lo que le da valor Al ser humano En todos los sentidos Moral Espiritual Aún en lo intelectual Porque aunque no tenga Un estudio Tan preparadísimo Tan especial El hombre que tiene A Jesucristo Sabe Discernir la palabra Sabe actuar En cualquier circunstancia ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Es el todo Del hombre Murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al sero de Abraham Y aquí dice Y murió también El rico El rico Se murió el pobre Y se murió el rico Ah Pero el corteo Del pobre Fueron los ángeles Fueron los ángeles Ahí está la diferencia Cuando muere uno Que tiene a Cristo Y uno Que no tenga a Cristo Aquí dice Que el rico También se murió Usted amigo Que piensa Que lo soluciona Todo Con billega Con billete No No Hay personas Que pagan Y pagan Misa Reponso Cantado Guaruriao Silbao De todo Pero ¿Qué va? No señor En el momento Que muere O se va Para arriba O se va Para abajo Ahí no No hay más Nada que hacer Por eso Es que Nosotros No tenemos Por qué Confiarnos En nuestra Religión Que tengamos Porque Religiones Hay bastantes Y todas Ellas Todas Ellas Dicen que Como hay muchos Caminos Para llegar A Dios Entonces Las religiones Son diferentes Caminos No señor El único Camino De salvación Se llama Jesucristo Y Lázaro Escogió Lo mejor El rico Se entretenía En su banquete Gastaba Se daba Lujo Andaría Con lo mejor Con los mejores Trajes Quizás Andaba rodeado De personas Pagas Que lo cuidaban Los ricos Lo buscaban Porque era Un hombre Muy prominente Pues Pero no tenía Jesucristo Lo peor Hermanos Queridos Que una persona Haga Sea pobre O sea rico Es poner A Jesucristo A un lado Lázaro Lo tomó En cuenta Lázaro Vivió Para el Señor Jesucristo Y que hizo El Señor Cuando el murió Se lo llevó Porque El Señor Se agrada Como nosotros Vivamos En esta tierra Y quiere Tenernos Allá Con él En el cielo Se llevó A Lázaro Yo me imagino Cuando Le llegó La orden A Lázaro Levántase Lázaro Ya eres Libre Ya eres Libre Ya no tienes Llagas En tu cuerpo Ya no Vendrán Los perros A la muerte Las heridas Las llagas Ahora Son los ángeles Que te recogen Para llevar Para traerte A mí Que especial Muy lindo Esto es lo que sucedió Con Lázaro Pero veamos Lo que pasó Con el rico Aconteció Que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al ser de Abraham Y murió También El Rico Y que pasó Y fue sepultado Fue sepultado Ahora Que pasó Con el rico Aquí dice El verso 23 Y en el Hades En el Infierno En el Infierno Ya Lázaro Estaba arriba Con Dios Ah Pero ahora El rico Se murió Quizás Me imagino Yo Que a ese Velorio Se dieron cita Las personas Más Importantes De aquel Pueblo Vendría El cura Principal Porque Era una persona Importante Y seguro Que había Bastante billete Ahí Y quizás El sacerdote El cura De ese Tiempo Alabó Al rico Este hombre Era un Gran hombre Ofrendaba Mucho Para la Iglesia Me imagino Yo Ayudaba Mucho A los pobres Porque Como Nos gusta Mentir Mire Este hombre Seguro Yo estoy Seguro Pero Segurísimo Que Él Está Con Dios Mira Con Dios Si es bueno Con el Dios De las Tinieblas La que Estaba Mientras Que El Sacerdoto El cura Que lo Estaba Haciendo El velorio Decía Que Iba Subiendo El rico Iba Bajando Y Él Está Seguro Seguro ¿A dónde? En el Infierno Porque No Porque Era rico No Señor No Era Porque Era rico Sino Porque Él Confiaba En Sus Riquezas Ahora Él Ayudaba A Lázaro No Quizás Cuando Le pedía Pan Buscaba El pan Viejo Hermoso Y Se Lo Tiraban Encima Hermanos Queridos El Hombre Aunque El cura Podía Decir Que Era Un Hombre Dadivoso Pero Sería Ya La Iglesia Tratando De Comprar Su Salvación Pues La Salvación No Se Compra La Salvación Es Gratuita Por Jesucristo Fue Clavado En La Cruz Y Estando En La Cruz El Dios Consumado Es El Pecado Ya Estoy Pagando Estoy Pagando El Único Que Pagó Por Nuestra Salvación Se Llama Jesucristo Y En El Infierno Alzó Sus Ojos Estaba En El Infierno Alzó Sus Ojos Algunos Dicen No Hombre Para Donde Dios Me Tire Es Igual No Dios No Tira A nadie Para Ningún Lago Somos Nosotros Que Nos Tiramos Claro No Algunos Dicen No Total Yo Me Muero Y Dios Sabrá Que Va a Hacer Conmigo No Usted Y Y Y Y yo Tenemos Tenemos Que Estar Preparado Para Cuando Llegue La Muerte Entonces Oh Tengamos Franca Entrada Al Cielo O Si No Lo Contrario De Eso El Infierno El Rico Este Maluco Perverso Despreciaba Al Mendigo Pues Ahora Está En el Infierno Y Mira Hacia Arriba Ajá Y Que Pasó Estando En Tormento Ve La Diferencia Lázaro Se Está Gozando En El Cielo Aleluya Hermanos Queridos Se Está Gozando Sufrió En La Tierra Hasta Los Homos Pero Ahora Está En El Cielo Gozando La Bendición Por Eso Es Que Dice La Biblia Que Los Que Hoy Lloran Mañana Reiremos Porque Es Delicia Alegría Para Siempre Para Aquellos Que Vivimos Para El Señor Ah Pero Enrico Donde Está En El Infierno Y Que Estaba Haciendo Allá Dice Que Estaba Atormentado Atormentado Aquí En la Tierra Tenía Todo Mujeres De Sobra Dinero Plata Gente Que De Sobra Ahora Está En el Infierno Atormentado Y Dice Estando En tormento Y Vio De Dejo Abraham Y A Lázaro En Su Seno Lázaro Estaba En el Seno De Abraham Entonces Él ¿Quién Es Él? El Rico Entonces Él Dando Voces Hermano Como Tienen los Jalaridos Que Daría Este Caballero Dando Voces Dijo Como Dijo Padre Abraham Ten Misericordia De Mí Y Enví A Lázaro Para Que Moje La Punta De Su Dedo En Agua Y Reflete Mi Lengua Ay Padre Abraham Ay 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 Conseguiría Mucho De Los Compañeros De Él Ahí En El Infierno Pero Esos Ya No Lo Seguían Ahora Querían Comérselo Vivo Hermanos Queridos Algunos Dicen No Allá En El Infierno Me Espera Mi Abuela En El Infierno Me Está Siendo Atormentado Satanás Lo Tiene Allá Engarabatado Bendito Sea El Señor Y Que Decía Estoy Atormentado En Esta Llama Usted Sabe Lo Que Estar Envuelto En Llamas Usted Ha Visto Alguna Person Envuelto En Llamas Yo Lo He Visto Hermano Eso Se Patalea No Sabe Que Hacer Envuelto En Llamas Eso Es Tormentoso Y Desear Van Morirse Pero No Se Mueren Hermanos No Se Mueren Están Llevando Fuego Todo El Tiempo Que Dios Tenga Misericordia Yo Les Recomiendo A Los Amigos A Las Amigas No Permita Que Satanás Lo Atormente En El Infierno Vamos A Prepararnos Con Jesucristo Para Que El Día Que Partamos De Esta Tierra El Señor Nos Reciba Ya Nos Vamos A Gozar Aleluya Nos Vamos A Alegrar Allá En El Cielo En El Infierno Lo Que Hay Tormento Y La Biblia Dice Que Hay Tormento Y Si Jesucristo Dijo Que El Infierno Es Real Por Por Tanto No Que El Infierno Está Aquí En La Tierra No En El Infierno No Hay Agua Y Aquí Hay Lluvia Bastante Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Amén Amén Glorio Dios Glorio Dios Glorio Dios Aleluya Verso 25 Pero Abraham Le Dijo Hijo Acuérdate Que Recibiste Tus Bienes En Vida Y Lázaro También Males Pero Ahora Este Consolado Aquí Y Tú Atormentado Y Tú Atormentado Algo Que Nos Damos Cuenta Es Que Este Rico Le Clama Al Padre Abraham O Sea El Hombre Está Acostumbrado A Buscar Gente De Influencia Gente Que Pueda Mover Las Piezas Para Su Propio Deleite O Satisfacción Este Hombre En El Infierno Se Dio Cuenta Que Lázaro Estaba En El Seno De Abraham Y Le Dice Abraham Mire Manda A Lázaro Que Moje La Punta De Su Dedo Y La Pase Por Mis Labios Que Me De Porque Estoy Atormentado En Estas Llamas Ahora Nos Damos Cuenta Que Abraham Le Dice Hijo Acuérdate Que Recibiste Tus Bienes En Vida Y Está Escuchando A Través De La Radio De La Televisión Bueno Ahora Por Ser Rico Voy Para El Infierno De Ninguna Manera Este Hombre Está En Ese Lugar Porque Este Hombre Tenía Los Bienes En Las Manos Para Ayudar A Las Personas Pero Él Era Muy Egoísta Él Era Arrogante Este Era Una Persona Que Solamente Pensaba En Él Y Hacía Banquetes Con Esplendidez Pero Solamente Para Él Darse La Bomba Y Allí En La Puerta De La Casa Tenía A Un Hombre Indigente A Un Mendigo Lleno De Lepra Y No Prestaba Su Mano No Ayudaba Y Recuerda Lo Que Jesucristo Dijo Tuve Hambre Y Me Diste De Comer Tuve Sed Y Me Diste De Beber Estuve Desnudo Y Me Vestiste Y La Cuando Te Vimos Desnudo Y Te Cubrimos Y El Señor Responderá Por Cuanto Lo Hiciste A Uno De Estos Pequeñitos A Mi Lo Hiciste Vení Bendito De Mi Padre Pero A Los Del Otro Lado Le Dirá Tuve Hambre Y No Me Diste De Beber Desnudo Y No Me Cubriste Y También Van A Preguntar Bueno Pero Cuando Te Vimos Hambriento Cuando Responderá Ellos También Por Cuanto No Lo Hicieron A Uno De Estos Pequeños A Mi Tampoco Lo Hicieron Y Ahora Van Allá A Ser Atormentados En El Fuego En El Infierno De Manera Que Este Rico No Se Ganó El Infierno Por Ser Rico No El Dinero No Es Malo Malo Es Amar Al Dinero No Prestar Ayuda A Quien La Debe Y Entonces Viene La Gente A Pedir La Ayuda Y Le Dice No Ven Mañana Y Mañana Te Daré Cuando Tienes Contigo Como Darle Eso Es Malo Y Eso Si merece La Pena En El Infierno Está Escrito En La Biblia Ahora Por Ser Pobre Tampoco Se Va Ganar El Cielo Nos Damos Cuenta En Este Pasaje En Este Versículo 25 Que Jesús Tiene Un Afecto Muy Grande Por La Gente Pobre Por La Gente Humilde La Gente Necesitada Por Eso Pone Esta Comparación Entre El Rico Arrogante Duro Y Este Hombre Pobre Un Hombre Necesitado Y Nos Damos Cuenta De Que Jesucristo Tiene Muy En Cuenta A Los Pobres De Manera Que Esas Personas Necesitadas Deben Sentirse Privilegiados Porque De Usted Es El Reino De Los Cielos Dice La Biblia Entonces Abraham Le Dijo Acuérdate Que Recibiste Tus Bienes En Vida Y Lázaro Sus Males Pero Ahora Este Es Consolado Aquí Y Tú Atormentado Allá Además De Esto Una Gran Cima Está Puesta Entre Nosotros Y Vosotros De Manera Que Lo Que Quisieren Pasar De Aquí A Vosotros No Puede Ni De Allá Pasar Acá En Vida Había Solamente Una Separación El Rico No Podía Llegar Quise Decir El Pobre Lázaro No Podía Llegar Hasta Donde Estaba El Rico A Pedirle Algo Para Comer Lázaro No Podía Llegar Hasta Donde Estaban Los Invitados En La Fiesta Para Agarrar Y Comer No Podía Pero El Rico Si Podía Acercarse Al Pobre Y Brindarle La Darle De Beber Consolarle Las Llagas Ayudarlo El Rico Si Podía El Pobre No Podía Acercarse Al Rico Pero Ahora Cuando Están Muertos Los Dos Hay Una Gran Diferencia El Rico Le Dice Al Padre Abraham Que Envía Lázaro Y Moje La Punta De Los Dedos Y Lo Toque Y Abraham Le Explica Que Hay Una Gran Cima Que No Puede Nadie Cruz Podía Ayudarle Pero Ahora En Muerte Nadie Le Va A Poder Ayudar Aunque Lázaro Quisiera Acercarse A Ese Lugar Y Ayudarlo No Va A Poder Porque Hay Una Cima Que Lo Separa Y Otra Cosa Que Me Doy Cuenta Acá Y Quiero Que Usted También Se De Cuenta En Su Hogar Es Que Usted No Va Perder La Conciencia No Va El Conocimiento Usted En El Infierno Usted Se Va A Acordar De Todas Las Cosas En El Cielo No Vamos A Acordar De Todas Las Cosas No Es Que Usted Le Van A Borrar La Mente Y No Se Va Acordar De Nada No Aquí El Rico Recuerda A Lázaro Quizás Ese Hombre Sabía Que Lázaro Estaba A La Puerta Y Sabía Cómo Se Llamaba Pero Nunca Quiso Prestarle La Ayuda El Verso 27 Dice Te Ruego Pues Padre Que Le Envíes A La Casa De Mi Padre Aquí Nos Damos Cuenta Que Todavía El Rico En El Infierno No Se Había Arrepentido El Hombre En El Infierno Solamente Piensa En Sus Hermanos Tengo Cinco Hermanos No Piensa En El Vecino No Piensa En Los Que Viven Del Otro Lado De La Calle Aún Siguen Él Ese Espíritu De Arrogancia De Egoísmo Que Solamente Es Para Él Para Él Para La Familia De Él Y Para Más Nadie Amigo Le Invito En Este Día Que Reflexione Piense Por Un Momento A Donde Quiere Ir A Donde Quiere Pasar La Eternidad En El Infierno O En El Cielo Si Quiere Pasarla En El Cielo Le Invito A Que Efecte A Jesucristo En Su Corazón Le Limpiará De Todos Sus Pecados Le Escribirá Su Nombre En El Libro De La Vida Y Nos Gozaremos Juntos En El Cielo Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios Los Verso 31 Dice Más Abraham Le Dijo Si No Oyen A Moisés Y A Los Profetas Tampoco Se Persuadirán Aunque Algunos Se Levantare De Los Muertos Alabado Sea El Señor Jesucristo Bueno Para Que El Mundo Sepa Que Proverbios 11 4 Dice Que En El Día De La Ira Las Riquezas No Le Aprovecharán Y Dice 28 9 De Proverbios Que El Rico Es Sabio En Su Propia Opinión Por Eso Es Condenado No Es Exactamente Por La Riqueza Sino Por Por Se Crece Sabio En Su Propia Opinión Y Hay Proverbios Que Dicen 16 2 15 12 Que El Que Se Hace Sabio Recto Justo En Su Opinión Propia Es Condenado Además Quiero Que También Sepa Amigo Y También Unas Sectas Falsas Que No Creen En El Infierno Creen En El Sueño Del Alma Y Eso Es Mentira Esta Historia No Es Una Parábola Y Si Fuese Una Parábola También Te Demuestra Una Realidad Porque Una Parábola Simplemente Es Un Párrafo Que Se Toma De La Vida Real Para Enseñar Algo Real Eso Es Una Parábola Algo Que Se Toma De La Vida Real Para Enseñar Algo Real Que Parábola Va A Ser Este Si Allí Se Observan Unos Muertos Platicando Esta Historia También Demuestra Que Después De La Muerte Hay Vida Consciente Escucha Amigo Cuando Usted Se Muera Usted Va A Seguir Viendo Usted Va A Seguir Oyendo Usted Va A Seguir Hablando Usted Va Seguir Sintiendo Pero En El Cielo O En El Infierno Esta Historia También Derrota Todas Las Creencias Erradas De La Post Muerte Olvídese De La Reincarnación Porque Eso No Existe Olvídese Del Limbo Porque Tampoco Existe Olvídese Del Purgatorio Porque Tampoco Existe Olvídese De La Nirvana Olvídese De Las Personas Que Se Quedan Divagando Por Los Espacios Porque Nada Infierno Que Está En El Centro De La Tierra Como Dice Mateo 12 40 Y Efesios 4 9 El Infierno Está En El Centro De La Tierra Y Para Allá Usted Va Ir Amigo Si Usted No Acepta Jesucristo Cristo No Vino A Condenar A Nadie El Vino Fue A Salvar Pero Te Voy a Repetir Esto Cuando Usted Se Muera Su Cuerpo Vuelve Al Polvo Pero Su Alma Queda Consciente Y De Paso Le Digo Cuando Una Persona Muere El Alma Queda Más Sensible O Sea Que Si Se Va Al Cielo Se Gozará Eternamente Y Si Se Va Al Infierno Va A Ser Tormentado Como Usted No Tiene Idea Porque Infierno De Las Personas Están Conscientes Y Como Están Conscientes Recuerdan Según Salmo 88 10 11 Al Infierno Se Le Conoce Simbólicamente Como La Tierra Del Olvido O El Lugar Del Olvido Donde Todo Se Niega De Se Recuerda Que El Rico Tuvo Varias Peticiones Y Todas Las Peticiones Se Les negó Padre Mándeme Lázaro Para Acá No Envíame Mándale Lázaro Para Arriba Que No Todo Lo Que Pidió Se Le Negó Ahorita Cristo A ti Si te puede Responder Si usted Le pide A él Porque La Biblia Dice Que Hay Esperanza Para Los Que Están Vivos Yo Te Aconsejo Amigo Que Acepta Jesucristo Para Que No Vayas Al Infierno Moisés Le Respondió Al Rico Escuchen La Palabra Escuchen Los Profetas De Dios Escuchen A Moisés Escuchen La Biblia Escuchen Los Predicadores Escuchen A Dios Para Que Usted Acepta Jesucristo Te Repito Esto Porque Es Muy Importante No Le Estés Pidiendo A María Ni A Muñeco Porque Están Muertos Eso Es un Pecado Que Se Lama Necromancia Pero Si Te A Consejo Que A Jesucristo Para Que Usted Y Su Familia Sea Salva Dios Te Bendiga Y Dios Te Guarde Gloria a Dios Bien Ya Estudiamos La Historia Del Rico Y Lázaro Ahora Nos Corresponde Estudiar Ocasiones De Caer Los Versículos Que Me Corresponde Capítulo Diecisiete De Lucas Versos Uno Y Dos Dice Dijo Jesús A sus Discípulos Imposible Es Que No Vengan Tropiezo Mas Hay De Aquel Por Quien Vienen Mejor Les Fuera Que Se Le Atase Al Cuello Una Piedra De Molino Y Se Le Arrojase A La Mar Que Hacer Tropezar A Uno De Estos Pequeñitos Bueno Fíjense que Jesucristo Nos está Dando Nos está Diciendo Algo A Nosotros Muy Importante Y es que Jesucristo Está Diciéndole Claro En aquel Tiempo Le decía A sus Discípulos Que Imposible Era Que no Vinieran Tropiezos Gloria Dios Imposible Es Que no Vengan Tropiezos Sobre Sobre Ellos Ahora El Señor Nos Dice A Nosotros Imposible Es Que no Vengan Tropiezos Sobre Nosotros Pero Dice Este Mas Hay De aquel Por quien Vienen Los Tropiezos Porque De verdad Que siempre Vamos a Tener Tropiezos Aquí en la tierra Siempre Se nos Presentan Dificultades Cosas Que De pronto Pues Cualquiera Persona Puede Desanimarse Y puede Pensar Cosas Raras Pero Aquel Señor Dice Mejor Este Mas Hay De aquel Por quien Vienen Los Tropiezos Ahora Dice Dice El Versículo Dos Mejor Le Fuera A aquella Persona Que Hiciera Tropezar A uno De estos Pequeños Que Me Sirven Mejor Le Fuera Que Se Le Atase Al Cuello Una Piedra De Molino Bendito Sea El Señor Que Tremendo Verdad Si Usted Esta Mañana Usted Está Sirviéndole De Tropiezo Algún Cristiano Algún Hijo De Dios Tenga Cuidado Entonces Esta Es Una Alerta De Dios Para Para Aquella Persona Que Sirviendo De Tropiezo Algún Creyente Alguna Persona Que Le Está Sirviendo A Dios Nosotros Tenemos Que Más Bien Ayudar Aquellas Personas Que Han Escogido Este Camino Que Es El Mejor Camino Que Hemos Escogido Nosotros Como El Camino Del Evangelio Recordemos Que Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Con Las Personas Que Nos Están Sirviendo De Tropiezo Porque El Señor Dice Aquí Que Mejor Le Fuera A Esa Persona Atarse Una Piedra De Molino En el Cuello Y Arrojarse Al Mar Que Le Sirva De Tropiezo A Uno De Estos Pequeños Que Me Que Dios Me Le Bendiga Y Que Dios Me Les Guarde Gloria a Dios Amén Versículo 17 Capítulo 17 Versículo 3 Y 4 Ocasiones De Caer Mirad Por Vosotros Mismos Si Tu Hermano Pecare Contra Ti Repréndele Y Si Se Arrepintiere Perdónale Y Si Siete Veces Al Día Pecare Contra Ti Y Siete Veces Al Día Volviera A Venir A Ti Diciéndome Arrepiento Perdónale La Biblia Dice Mateo 18 15 Que Si Tu Hermano Pecare Contra Ti Llámalo Aparte O sea Tienes Que Llamarlo Aparte Y Repréndelo Aparte Como Lo Vas A Reprender Con Espíritu De Mansedumbre Si La Persona Pecare Es Nuestra Obligación No Que Todo El Mundo Se De Cuenta Que Tú Tienes La Jerarquía No Que Todo El Mundo Se De Cuenta De Que Tú Tienes Ser El Que Tiene La Autoridad No Sino Que Con Humildad Tú Le Llames La A Tal Hermano A Tal Hermana Para Que Para Que Así Conforme La Biblia Dice Que Con 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 Misericordia Haga Pecado Contra Ti Perdona Le Dice El Señor Porque Es Mejor Que Nosotros Le Perdonemos Ahora La Biblia Dice También Si El Hermano Peca Nuevamente Llama Dos o Tres Testigos Constancia Entre Dos o Tres Testigos Allí Se Dará De Cuenta De Que Está Procediendo Mal Ahora Si Tu Hermano Peca Nuevamente Contra Ti Entonces Aconsejalo Y Llama Entonces La Iglesia Entonces Que Lo Que Pasa Si Esa Persona Peca Nuevamente Entonces Ya Está Pecando Deliberadamente Y Entonces La Persona Que Peca Deliberadamente Se Convierte En Nuevamente Una Persona Gentil Y Cuando Una Persona Se Convierte En Gentil Es Porque Todavía No Ha Puesto Su Confianza En Cristo Jesús Nosotros Pues Estamos Muertos Cuando Nosotros Decimos Muero Para El Mundo Y Vivo Para Cristo Nosotros Resucitamos Es Por Cristo Jesús Estamos Es Por Cristo Jesús Le Trabajamos Es A Cristo Jesús Y Nosotros Estamos Es Para Orientar Y Para Enseñar La Palabra De Dios Pero Siendo También Ejemplo Como Pablo Un día Fue Ejemplo Así Tú Y Yo También Tenemos Que Ser Ejemplo En ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pasemos Ahora A la Conclusión Llegó El momento De Presentar Delante Del Señor La Conclusión Del Pastor Juan Rafael Luquez Está Listo Para Darnos A Conocer Esta Conclusión A Todos Nosotros Los Que Estamos Aquí Presente Y Ustedes Que Están Ausente Listo Hermano Juan Con Su Biblia Abierta En Efesios 20 Y 21 De Esta Interesante Carta Que Le Envía Pablo A Los Hermanos En Éfeso Nuestro Hermano Lester Le Da Lectura A La Palabra Del Señor Edificado Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Siendo La Principal Piedra Del Ángulo Jesucristo Mismo En Quien Todo El Edificio Bien Coordinado Va Creciendo Para Ser Un Templo Santo En El Señor Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Te Damos Gracias Hemos Leído Tu Palabra Háblanos En Esta Mañana En La Voz De Nuestro Hermano Juan Rafael Luque En La Conclusión De Este Matutino En El Nombre De Jesús Amén Y Amén La Gloria De Dios La Gloria Es Del Señor Jesucristo Gloria De Dios Amigliamente Edificando Edificado Vamos A Edificar La Edificación No Se Hace De Inmediato Así Tan Rápido No La Edificación Se Hace Paulatinamente Usted Empieza Con El Fundamento Ya El Fundamento Está Puesto Ahora Empezamos A Construir A Construir Se Compra Ladrillo Se Va Poniendo Ladrillo Tras Ladrillo Se Va Haciendo Las Columnas Todo Eso Es Un Trabajo No No Usted No Va A Levantar Un Edificio Hacer El Último Piso Primero Y Después Los Últimos Los De Abajo No Puede Ser Nunca Tiene Que Haber Un Fundamento Nuestra Vida Es Una Edificación Que Poco A Poco La Vamos Construyendo Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y De Los Profetas Que Es Lo Que Ellos Enseñaron Ellos Enseñaron La Palabra Ya Nos Dejaron Todo Preparadísimo Preparadísimo Ahora Nosotros Lo Que Nos Queda Es Empezar A Edificar Ahora Aquí Dice Edificado Sobre El Fundamento De Los Apóstoles Y Profetas Siendo La Principal Piedra Del Ángulo ¿Quién? Jesucristo Mismo O sea Es Lo Principal Es Como Cuando Alguien Va A Cuadrar Una Casa ¿Sabe Que Ellos ponen Un Punto Ellos ponen Un Punto Y con Este Punto Van Sacando El Nivel Van Cuadrando De La Asunto De La Construcción Del Fundamento De La Casa Hermano En Este Caso El Fundamento Se Llama Jesucristo Es La Principal Piedra Del Ángulo Nosotros Podemos Construir Y Estamos Construyendo Ya Con Algo Ya Que Está Establecido Si Jesucristo Dice La Biblia Que Aquí Que Dice Que Es La Piedra Del Ángulo Quiere decir Que Tenemos Un Punto De Partida Tenemos Un Punto De Partida No Tenemos Que Estar Inventando Ya Hay Un Punto De Partida Donde Nosotros Vamos A Edificar Cómo 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 Nos Edificamos Muy Fácil Cada Vez Que Usted Pasa Por Alguna Prueba Por Cualquier Cosa En Su Vida Y Va Subiendo Va Pasando Las Pruebas Usted Se Está Edificando Poco A Poco Son Ladrillos Que Se Van Poniendo Ladrillo Y Ladrillo Y Ladrillo Y Ladrillo Se Va Construyendo Por Eso Es Que Dice La Gente Que Lo Peligroso De Una Construcción Es Cuando Se Va Abajo Y Hay Que Hacerla De Nuevo Por Eso Nosotros Tenemos Que Cuidarnos Nosotros Hemos Sido Edificados Poco A Poco Su Testimonio Es Una Edificación Se Sabe Lo Que Es Que Después Que Usted Está Allá Arriba Cuánto Le Costó A Llegar A 20 A Caminando Con Jesucristo Cuánto Le Costó A Usted Llegar A Donde Está Ahora Eso Fue Terrible Y Que De Repente Se Le Vaya Esa Edificación Para El Suelo A Empezar Otra Vez El Fundamento Está Firme Pero Hay Que Empezar Otra Vez A Construir La Doctora Antonia Muñoz Siempre Dice Que Después De Una Subida Hay Una Bajada Que Dios Nos Libre Hermano Que Dios Nos Libre Nosotros La Edificación No Puede Ir Hacia Abajo La Edificación Tiene Que Ir Hacia Arriba Hacia Arriba Hacia Arriba Hacia Arriba Pegando Los Bloques Los Ladrillos Cada Prueba Que Nosotros Pasamos Cada Tentación Que Nosotros Superamos Es Un Ladrillo Que Vamos Poniendo Y Al Final Cuando Poniendo Ladrillo Y Ladrillo Ya Estamos En El Cielo Pero El Fundamento Y La Piedra Del Ángulo Es El Mismo Jesucristo Jesucristo Dice En El Verso 21 En Quien Todo El Edificio Quien Está Soportando El Edificio Jesucristo La Piedra Del Ángulo Cuando Usted Esa Construcción Es Grandísima Por Ahí Vio Una Construcción Que Tiene Una Sola Columna Pero Antísima Si Es Como Una Sombrilla Pero Esa Sombrilla Esa Esa Cosa Sostiene Todo La Estructura De Arriba Hermano El Señor Jesucristo Es La Piedra Del Ángulo Y Él Nos Está Ahora Queda De Parte De Nosotros Que Cuidemos Lo Que Hemos Construido Porque Si No Se Nos Va Caer El Edificio Cuando Usted Deja De Vigilar El Edificio Va Abajo Cuando Usted Deja De Ayunar El Edificio Va Bajando Cuando Usted Deja De Orar El Edificio Va Bajando Cuando Usted Empieza A Hacer Cosas Que A Dios Le Desagrada El Edificio Va Bajando Al Final Va A Quedar Sin Nada Su Testimonio Está En El Suelo Por Eso Aquí Dice En Quien Todo El Edificio Bien Coordinado Bien Coordinado Va Creciendo Para Ser Un Templo Santo En El Señor Nosotros Somos Templo De Dios Pero Para Eso Nosotros Tenemos Que Hacer Una Edificación Sólida Sólida Ya Sabemos Que Tenemos El Fundamento Tenemos La Piedra Angular La Principal Piedra Angular Por Lo Tanto No Tenemos Que Estar Inventando Nada Ahora Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Cada Día Cada Día Ser Mejores Si Hoy Nosotros Hemos Dejado Muchas Cosas Pues Todavía Si nos Quedan Hay Que Dejarlas Para Que La Edificación Permanezca Que La Edificación Se Permanezca El Testimonio Nuestro Se Mantenga Y Que Mañana No Nos Quede Llorar Donde Yo Estaba Yo Era Jefe Misión Ahora Soy Un Obrerito Yo Era Pastor Ahora Estoy Sentado En Una Banca Disciplinado Por Maluco No Al Contrario Debe Ir Creciendo Que Si Hoy Es Santo Mañana Debe Ser Más Santo Todavía Que Que Si Hoy Asiste A Los Matutinos Pues Véngase Todos Los Días Tenemos Que Ir Hacia Adelante Y No Hacia Atrás Porque El que Camina Para Atrás Es El Cangrejo El cangrejo Camina De Para Atrás Pues Nosotros Nosotros Caminamos Hacia Adelante En El Nombre Del Señor No Se Deje Engañar Por Satanás El Fundamento Está Puesto La Piedra Principal Está Puesta Vamos A Saber Edificar Ese Edificio Que Cada Uno De Nosotros Estamos Edificando Cada Vez Que Nosotros Hacemos Las Cosas Como A Dios Le Gustan Estamos Edificando 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 Las Pruebas Son Como Los Ladrillos Que Se Van Poniendo Poco A Poco Las Tentaciones También Son Como Ladrillos Pero Las Tentaciones Que Resistimos Cuando Usted Cae En La Tentación Entonces Usted Baja En Vez De Subir Usted Baja La Construcción La Está Destruyendo Usted Mismo Que Dios Nos Ayude Para Tener Una Edificación Digna Y Santa Que Seamos Templo Y Morada Del Espíritu Santo Para Siempre Amén Y Amén Que Dios Me Lo Bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Me Corresponde El Verso 22 Dice En quien Vosotros También Soy Juntamente Edificado Para Morada De Dios En El Espíritu Gloria a Dios Podemos Ver La Gran Misericordia Que Tuvo Dios Con Nosotros La Humanidad En Que Él Permite Que Su Espíritu Santo More En nosotros Permite Que Nosotros Podamos Ser Cada Día Edificados Podamos Ser Cada Día Este Reestructurados Y Vivir En Su Espíritu Santo En Nuestra Vida Pero Él Vive Cuando Nosotros Le Abrimos Nuestro Corazón Y Les Damos La Oportunidad Ya Cuando Nosotros Para Nuestra Vida No Había Oportunidad De Ser Salvos Porque Nosotros No Pertenecíamos Al Pueblo De Israel Cuando Jesús Vino A Morir Por El Pueblo De Israel Era Solamente Para El Pueblo De Israel La Salvación Sin Señor Aún En Luchas En Pruebas En Dificultades Aunque El Diablo Quiera Destruir Nuestra Vida Y Tumbar Todo Lo Que Con Tanto Esfuerzo Dios Nos Ha Permitido Construir Debemos De Levantarnos Y Seguir Adelante No Dejando Vencer De Los Octáculos No Dejando Vencernos De Las Tentaciones Y Todas Aquellas Cosas Que El Diablo Nos Ponga De Tropiezos Sino Que Dejar Que El Espíritu Santo More En Nuestra Vida Para Que Nosotros Algún Día También Tengamos La Salvación Y Ese Sacrificio Que Jesús Hizo En Nuestra Vida No Es En Vano Él Lo Hizo Con Gran Amor Para Nosotros Entonces Con Gran Amor Nosotros Abramos Nuestro Corazón Y Él Hará El Trabajo Que Debe Hacer En Nuestra Amén Yo les bendiga Me corresponde El El Capítulo 3 Dice Ministerio De Pablo A Los Gentiles Dice Por Esta Causa Yo Pablo Prisionero De Cristo Jesús Por Vosotros Los Gentiles Amén Este Aquí Es Importante Que Sepamos Que Pablo Era Un Gentil Así Como Muchos De Nosotros Gentiles Son Aquellas Personas Que No Conocen A Cristo Que No Tienen A Dios En Su Corazón El Apóstol Pablo Era Un Gentil No Tenía Cristo En Su Corazón Y Él Era Un Perseguidor De La Iglesia Dios Le Hace Un Llamado Lo Transforma Lo Cambia Y Ahora Dice Que Por Por Esta Causa Yo Pablo O sea Por Causa De Dios Por Causa De Cristo El Cambio Que Él Hizo En Su Vida Dice Prisionero De Cristo Jesús Por Vosotros Los Gentiles Ahora Dios Le Da La Responsabilidad De Predicar A Todos Aquellos Gentiles Es decir A Las Personas Que No Tenían A Cristo En Su Corazón Para Que A Través De Su Testimonio Ellos Sean Cambiados Para Que Ellos Vean El Cambio Que Dios Ha Vengas A Cristo Para Que A Través De Él Sea Salvo Amén Dios Lo Bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios A mí Me Corresponde El Número Dos Dice Así Si Es Que Habéis Oído De La Administración De La Gracia De Dios Que Me Fue Dada Para Con Vosotros Aquí El Pablo Le Hablaba A Los Gentiles Sobre La Gracia Sobre La Administración De Dios Bueno Mis Amados Hermanos Nosotros Somos Administradores De La Gracia De Dios Nosotros Debemos Cuidar Esa Gracia Que Dios Ha Puesto En Nuestras Vidas En Nosotros Y En Cada Uno De Ustedes Amén Debemos Estar Siempre Cuidando La Gracia Porque Fue Dada Por Dios Amén Este Debemos Siempre Perdón Dice Si es que Habéis Oído De la Administración De La Gracia De Dios Que Me Fue Dada Para Con Vosotros Nosotros Cada Uno De Nosotros Tenemos Esa Gracia Que Viene De Lo Alto Que Viene De Dios Para Administrársela A Los Demás A Los Que No Conocen Del Señor Amén Dios Le Bendiga Y Dios Le Guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Bueno Maravilloso El Señor Que Nos Ha Hablado En Esta Preciosa Mañana Dios Bendiga Los Dinamitas Por Ayudarnos Dios Bendiga A Los Pastores También Bueno Mis Amados Hermanos Amigos Llegó El Momento De Ponerse Serio El Asunto Es En Serio Que El Que No Tiene A Cristo Le Va A Pasar Lo Que Le Paso Al Rico El Rico Patale Y Todo Allá Para Ver No Pero Que Va Ya No Mandaba Todo eso Que Él Hacía Antes Se Le Acabó Por Eso En Esta Mañana No Queremos Que Usted Termine Como El Rico Como El Rico El Rico Miserable El Rico Que No Tenía Jesucristo Porque Porque Hoy Hay Hay Muchos Ricos Gracias A Dios Muchas Personas Que Dios Le Ha Dado Dinero Ah Pero Están Ayudando La Obra De Dios En Estudio Vimos A Nuestro Hermano De Los Gedeones Ellos Tienen Un Ministerio Muy Hermoso Hacer Que Los Sacan El Nuevo Testamento Hermanos Y Esos Millonarios Dedican Su Dinero A Reproducir Nuevo Testamento Que Dios Bendiga A Esos Empresarios Bueno Eso Eso Tenemos Que Tomarlo En Cuenta Para Quien Estamos Dedicando Nuestra Fuerza Nuestro Dinero Ellos Lo Dedican A La Obra De Dios Usted Amigo Amiga Para Usted También Es La Salvación Así Que Le Vamos A Pedir Que Nos Pongamos La Mano En El Corazón Y Vamos A Pedirle Perdón Al Señor Porque De Repente Estamos Haciendo Lo Contrario A Lo Que Dios Quiere Que Hagamos La Mejor Solución Para Su Vida Para Nuestra Vida Es Tener A Jesucristo En El Corazón Lázaro No Tenía Nada Materialmente Pero Tenía A Jesucristo Así Que No Importa Quizá Usted Sea Una Persona Pobre Humilde Quizá No Sea Un Profesional Pero Con Jesucristo Usted Se Pone Rico Porque Él Se Hizo Pobre Para Enriquecernos A Usted Y A Mí Entonces Vamos A Enriquecernos En Esta Mañana Recibiendo A Jesucristo Como Nuestro Salvador Póngase La Mano En El Corazón Y Vamos A Hacer La Oración Diga Conmigo Señor Jesús Gracias Gracias Porque En Este Día Entendido Que Hay Un Cielo Un Infierno El Cielo Para Los Creyentes Para Los Que Tenemos A Jesucristo Y El Infierno Para Los Rebeldes Para Los Que Rechazan A Su Hijo Jesucristo Señor Jesús En Este Momento Humilde Como Un Vengo A Ti Para Pedirte Perdóname Señor Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Gracias Señor Por Haber Muerto En La Cruz Del Calvario Por Mis Pecados Por Mis Maldades Era Yo Que Tenía Que Morir Pero Tú Moriste Por Gracias Señor No Tengo Con Que Pag Señor Solamente Entrego Mi Vida Para Tu Servicio Hazme Un Predicador De Esta Palabra De Agradecimiento Porque Tú Tú Me Has Salvado Señor Jesús Gracias Ahora soy Nueva Criatura Por Tu Nombre Gracias Señor Jesús Ayúdame Para Apartarme De lo Malo Apartarme Del Pecado De Toda Inmundicia De La Idolatría De La Hechicería De La Brujería Ahora En Adelante Yo Soy Tu Hijo Y Tú Eres Mi Padre Gracias Dios Mí Por Jesucristo Mi Salvador Amén Amén Amén